¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! y estamos en Reimsage. ¡Amigos! El filtrador de confianza llamado Saini de ahora, que ya le han dado un par de visitos ahí para que vaya dejando de hacer cositas, ha vuelto a filtrar cosas sobre el Marketplace, en este caso sobre cosas que no están todavía. No se sabe si estarán, son skins, muchas de ellas exclusivas o amuletos, skins que eran o estaban diseñadas o dedicadas para otra cosa, pero parece ser que también van a estar en la tienda, ¿vale? Por aquí tenemos una de estas skins, por cierto lo he dicho hasta la tienda, ¿vale? Que para la gente que le pregunte Caramelo, ¿cuántos glaciares tienes actualmente? Actualmente solo tengo 4, ¿vale? He tenido un total de 9 o 10, pero los he ido vendiendo todos, ¿vale? Ya sabéis que lo que hago con los glaciares es, los compro barato y los vendo caro, literalmente, ¿vale? Así voy consiguiendo bastantes créditos R6 y todo eso. Pero bueno, ahora mismo tengo esto parado, estoy como veis comprando o intentando comprar aquí, dos glaciares ahí potentes por, pues lo he dicho, ¿vale? ¿Cómo voy a comprar la R4 CDA por 8500? Pues muy fácil, ¿vale? Actualizamos precio Su precio es de 89.000, ¿yo qué es lo que hago? Lo pongo justamente un cero menos, ¿vale? Su compra o su venta está en 89.000 Pues yo lo que hago es ponerlo en 8.900, ¿para qué? Por si esa persona nefasta se confunde, se lo quito, ¿vale? Como un máquina, que así como se compra mucho, muchas veces este tipo de skins, tan caras que tú te la, fíjate, me pillo yo la de glaciares, me cago en Dios, vaya renta que le saco Pero bueno, amigos, lo he dicho, tenemos para aquí a Zaino, estaremos viendo para aquí Esta es una skin llamada Spielborn, no me suena haberla visto nunca y de haberla visto no, no me suena, no me suena ni para asomo porque lo he dicho, es como veis dice que es del año 7 temporada 2, pero no me suena este arma para As, porque si os da cuenta es para la R4C, ¿vale? Esto era para As no me suena en absolutamente nada Esta sí, la verdad, esta sí que me suena, estas son de Halloween del hace, pues sí que sé, del hace, mira, ves del año 2 temporada 3, esta sí que las tengo Esta, dice la gente, dice, uy, 50.000 secretos, no sé, no sé cuánto, digo, joder no me engañarte, si esto lo venden por 50.000, lo vendo por 50.000 la verdad, ¿vale? Porque sabiendo como es Ubisoft lo más seguro es que vuelvan a sacar este tipo de skin más adelante, pero bueno, lo dicho es que tengo todas estas skins de este evento, más skins que van a meter o que, lo he dicho, están en la tienda pero están ocultas, más decirlo así, ¿vale? Más de lo mismo ¿vale? Copa Carbón esto sería para algún tipo de competición, la verdad aquí no ofrecen mucho más, pero bueno, Copa Carbón tenemos por aquí otro más, esto esto sí que sé de qué es, el Frost Raptor el Frost Raptor es un amuleto que se da a aquellos que encuentran bugs, encuentran glitches y los reportan, ¿vale? al menos esto era así últimamente, si no recuerdo mal, esto es un homenaje a justamente como estamos viendo por aquí, es un homenaje a R6 del inicio, ¿vale? a los primeros años de R6 donde en las killcans, es decir, en las cámaras de repetición de muerte literalmente todos los operadores venían con perdón, madre mía, como tenga voz, todos los operadores venían con como veis, patas de de reptil, ¿vale? patas de de raptor, de dinosaurio, como queráis llamarlo ¿vale? por eso pusieron esto, Frost Raptor vamos a hacer por aquí arribita dice, solo hay 11 en existencia esto se llama Clover Clover, este amuleto es una flor un trebol, no, no sé no sé si es un trebol, la verdad que solo haya 11 de esto ya hace indicar que esto va a ser bastante caro la verdad, dice, ¿cómo 11 personas adquirieron esto? pues no lo sé, la verdad desconocía por qué es esta asistencia o la asistencia de este amuleto de hecho, como veis, es de hace varios años del año 7 temporada número 2 pero, encima es legendario no sé dónde tocaba esto o dónde tal pero lo he hecho lo bueno que Shiny puede ver literalmente el stock que hay, es decir, cuántos de estos amuletos hay como tal en todo el mundo, ¿vale? así que, si él dice que hay 11 hay que fiar si hay 11, ¿vale? dice, hello, Bistof, I love floating floating, floating, drifting strike esta no sé si podemos verla más de cerca de hecho, creo que sí vamos a buscar a la tienda pero bueno, total, es esto, ¿vale? no hay más estos son skins que, de hecho, podemos buscarla podemos buscarlas como vale, podemos buscarlas como vamos a darle a comprar vamos a darle a ocultar y por precio y deberían aparecer de las primeras por su precio oficialmente aquí están ataque punzante, son estas de aquí, ¿vale? esto tiene toda la pinta aunque pongo aquí que es del año 8, temporada 1 ¡ah! esta no es la skin que acompaña a la skin de Ivana creo que sí, 100% mire, vamos a buscarlo, ¿vale? porque diría que sí solamente por este símbolo que acabo de ver diría que es esa, ¿vale? vamos a poner a Ivana y creo que es el símbolo que tiene en su cabeza ¿vale? o sea, acabo de darme cuenta justo ahora vamos a poner por aquí a Ivana Ivana, Ivana vamos a tardar muy poquito porque esto aquí está bastante bien puesto y ponemos por precio este diría que es este 100% ¿vale? diría que va mezclado con este creo, ¿eh? la verdad a ver sí, tiene toda la pinta colores coinciden sí se llama sin cara y aquí, bueno, ataque punzante pues sí, sería justamente vale esto para la gente que no lo sepa ¿por qué valen estas skins tan caras? por el hecho de que estas skins son exclusivas del juego de mesa de Rainbow Six Siege que sacaron hace algunos años ¿vale? ¿por qué son tan exclusivas? y bueno, ¿por qué hay algunas tan exclusivas de esa colección y otras no tanto? pues porque Ubisoft le dio la exclusividad de hacer y tener a ese juego de mesa de, bueno, de esa empresa externa sus skins exclusivas ¿vale? pero tiempo más tarde Ubisoft le dijo que no que esas skins no eran exclusivas y que las podría vender en el juego cuando quisieran ¿vale? por eso la skin de Knock es tan barata ¿vale? que también es del juego de mesa ¿vale? pero bueno vale, estas son de aquí ataque punzante ¿estas tendremos en el juego? me imagino que sí y además serán bastante caras por lo que ya he dicho ¿vale? porque son skins muy exclusivas estas de hecho son 44.000 y estas que son del cuerpo 5.400 que igualmente, oye hay muchísima diferencia pero es normal la cabeza es una locura de guapa ¿vale? también tenemos esta de aquí que es el gatillo resurrecto que es justamente esta de aquí ah no, estas no otras Justice Dealer literalmente estas skins son las de si no recuerdo mal la de Jagger ¿vale? más del mismo vamos a hacer aquí la prueba ¿vale? para que se lo veáis es la de Jagger que es exactamente igual del mismo juego de mesa pero la vendieron aparte eh... a veces FG H I J aquí estas son ¿vale? condena a muerte estas son las skins que más del mismo también son de ese de ese de ese juego de mesa como tal tan exclusivo ¿vale? sí son exactamente iguales la verdad esta de aquí ¿vale? lo he dicho son las skins que me imagino que pondrán pero aquí pone últimos vendidos no sé si esto es me imagino que no es real simplemente él creo que pone un precio y ya está o pone no sé la verdad para que aparezcan pero si os doy cuenta actualmente hay cero a la venta porque no está la venta como tal ¿vale? sin embargo hay gente esperando por ella que barbaridad madre mía que barbaridad no he visto a gente con códigos para ellos así que no sé ni siquiera si alguien los tiene mayor 2024 esta ni me suena haberla visto está chula la verdad y más de lo mismo mayor de 2024 más de lo mismo o sea se supone que estas skins ya han salido pero nunca claro seguramente nadie las tenga que esa es otra ¿sabéis? o sea claro puede que una cosa es que estén a la venta o que me han dicho que estén en la tienda y otra es que alguien las tenga para vender ¿sabéis? que esa es otra vale y luego ya por último tenemos dice un bundle muy limitado de creadores de contenido Siege Champions Program en este programa yo no estoy pese a que bueno patatas porque tengo contrato con el Neva al tener contrato con el Neva no me querían dentro de este programa ¿vale? esto es un programa que salió hace varios años se suponía ¿vale? para que vosotros veáis y me dio bastante igual la verdad se suponía que este programa era un programa para que los desarrolladores se pusieran en contacto directo con los creadores de contenido de Remus y Siege pero literalmente no sirve para absolutamente nada ¿vale? es un programa en el que simplemente te daban cosas porque así cada equis tiempo ¿vale? o sea absurdo ¿vale? yo por eso en su momento si hubiese servido de algo si te hubieran preguntado si nos hubieran preguntado oye ¿qué necesita el juego? ¿qué crees que hace falta? es decir si hubiera necesitado nuestro feedback ahí sí me hubiera interesado yo por querer literalmente meterme en tu programa ¿vale? en un programa en el que te van a dar cada una vez al año castañas no me interesa estar ni pelear por ello ni mucho menos dejar de estar con el Neva ¿vale? por lo dicho si en el juego que yo juego de repente los desarrolladores se ponen en contacto conmigo y decirme oye caramelo ¿qué crees que hace falta R6? si me dicen eso yo hago así con el Neva y Neva lo siento mucho muy bien muy tal pero al final es algo por un bien común que es el bien del juego pero nada es simplemente esto ¿vale? ¿cuántos habrá de estas a la venta? pues bastantes la verdad igualmente quitando este los demás no me gustan nada la verdad a ver si acaso el del cast para que vaya un poco a juego también falta el amuleto de hecho por alguna razón el amuleto no está aún había un amuleto que nada el amuleto literalmente era el símbolo este nada es sencillito ¿vale? pero bueno simplemente eso gente hoy el día o el vídeo del día es sobre esta filtración si queréis que traiga más filtraciones por eso lo dejado para el final si queréis que traiga más filtraciones aquello que hayáis llegado hasta aquí de Zid trae más filtraciones porque hay un poco de todo sobre todo hay de skins ¿vale? si queréis que haga o traiga más filtraciones de este estilo pues a ver me lo comentáis y la traigo en cuanto p de todo eso ¿vale? lo he dicho me imagino que habrá muchas más pasa que bueno Shiny estará por ahí todavía investigando estas me han gustado eso sí los precios me imagino que serán estos precios o más ¿vale? o sea serán estos precios o superior de lo que tenemos aquí ¿vale? o sea visualmente no es que sean una maravilla pero son muy exclusivas y ya sabéis que es exclusivo pues es así maquinas mi gente sin más ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? no te preocupes lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo no te preocupes mira por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado no te preocupes el último vídeo subido en mi canal como te lo digo venga ahora sí que sí hasta luego pero dale que te veo te veo